Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Noticia porque, bueno, pues Faisal Amari, esta señora, sabemos quién es, ¿no? Madrid, representante de MAPE, ha dicho que ha estado hablando últimamente con Florentino, que le ha dicho muchas gracias por todo esto, ha sido histórico todo lo que pasó en la presentación, todo este sueño cumplido, que han tardado bastante, unos cuantos años, pero bueno, mejor tarde que nunca, y que está realmente contento, que confirma que no va a la pretemporada, como ya confirmó también el Real Madrid, que no va a esa gira, como pasó el año pasado con el mensaje con Japón, y que su primer partido será el 14 de agosto contra la Atalanta, ¿sí? En esta final Supercopa de Europa, que hay que ganar como sea, porque somos mejor equipo que la Atalanta, a un partido puede pasar cualquier cosa, eso es cierto, pero no podemos empezar perdiendo este título porque sería un poquito cagada. No es algo súper grave, pero sería una cagada, así que parece ser que el primer partido de MAPE puede ser, como confirma Faisa, pues un partido de un título, que es como una Supercopa de Europa, así que puede empezar por la puerta grande, o al revés, confiemos en este equipo a ver cómo lo va gestionando Ancelotti, que va a tener dificultades en colocar algunos jugadores en diferentes posiciones, pero yo tengo muchas ganas ya de este partido, falta menos de un mes, así que señores, esto ya está casi para empezar, y tenemos mucha ilusión para ver este nuevo equipo.